Una segunda moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida para impulsar la mejora del sistema de ayudas de emergencia para las necesidades básicas. Para su presentación, el señor Bustos tiene la palabra. Sí, muchas gracias de nuevo. Bien, hablamos de personas límite. Personas que están en el límite para hacer frente a los gastos de alimentación. En el límite para poder asegurar los cuidados personales esenciales. En el límite para hacer posibles los mínimos gastos del hogar en el que se vive. En el límite para poder hacer frente a los cuidados de la salud o las necesidades educativas. En el límite de una vida digna. Vidas al límite que han de obligar a la sociedad y a las administraciones públicas a redoblar sus esfuerzos para evitar que la brecha aumente e impedir que nadie se quede en el camino. Aumenta el desempleo y la precariedad laboral. Se reduce la renta per cápita. Se disparan los desahucios. Se han incrementado las exigencias para percibir el subsidio o las pensiones. Se reducen hasta límites sonrojantes las prestaciones por dependencia. Mientras se producen estos recortes, suben los precios. Se incrementan algunos impuestos y no los que se basan en principios de progresividad. O se adelgazan los servicios públicos y la protección social. Hablamos, por tanto, de un grave problema de crisis económica y financiera. Pero hablamos especialmente de una enorme desigualdad social. Provocada, en parte, por una insuficiente intervención pública redistributiva. Que nos coloca en los niveles más altos de desigualdad de la Unión Europea. En Valladolid nos encontramos también con la justicia social al límite. Con la sociedad al límite. Con personas al límite. Las 85.000 personas al borde de la pobreza. Y especialmente las 15.000 que ya están inmersas en ella. Pueden estar, están al límite de hecho. Recientemente hemos podido conocer que el Ayuntamiento, en su presupuesto, en el presupuesto que destina las ayudas de emergencia para necesidades básicas, no es suficiente para afrontar las situaciones de necesidad que se amontonan. Este es un motivo suficiente, entendemos, para replantearse la cuantía de la partida presupuestaria correspondiente. También sabemos que se ha publicado el decreto 12.2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia. Este decreto obliga a que las Administraciones locales a modificar el fondo y la forma de las prestaciones. Esta modificación, por lo que sabemos, está hecha, aunque no la hayan debatido con la oposición. Pero, por supuesto, no vale cualquier modificación, porque, como en tantas ocasiones, hay cambios en los que las personas pueden salir perdiendo. Y hay personas en esta ciudad que ya no pueden perder más. No nos cabe duda. Es básico, es imprescindible que el Ayuntamiento intervenga para generar un sistema de ayudas de emergencia que afronte la nueva realidad. Ahora bien, siendo esto fundamental, no es lo único importante, ya que conviene implementar una serie de políticas que atiendan de manera integral las circunstancias de las personas y de las familias. Una red que, además de afrontar la atención urgente, incorpore medidas que favorezcan la promoción, la prevención, la educación, la formación o la inserción. Se trata, por tanto, de solventar problemas de carácter urgente, pero de no olvidar que con las ayudas de las que estamos hablando no entramos a la raíz de los problemas. Llevamos dos años planteándolo desde Izquierda Unida. Con políticas meramente paliativas no entramos al fondo del problema. Ustedes siempre nos dijeron que había que priorizar el gasto en la intervención directa, pero ahora vemos que ni una cosa ni otra. ¿Por qué ahora tampoco llega para las necesidades de emergencia o para otro tipo de intervenciones paliativas? Porque el conjunto del presupuesto de acción social ha sufrido un recorte inmoral. Porque es necesario contemplar la globalidad del problema para afrontar las soluciones y, desde luego, estas no pueden quedarse en ayudas, que, además, no llegan para cubrir todas las necesidades. Por ello, planteamos una serie de acuerdos que pasan por el incremento presupuestario de la partida de ayudas, pero, ojo, espero que no hagan trucos y saquen ese incremento de otras partidas sociales. Espero que no vistan un santo desvistiendo otro. Planteamos también que los cambios a los que obliga el decreto de la Junta se hagan remitiéndose a las condiciones más favorables para las personas y no al contrario. Planteamos también que, en el ámbito de la animación, promoción, formación, educación o inclusión laboral, se desarrollen acciones. E insistimos en ese sentido. No podemos tener a trabajadores y trabajadoras sociales acogotados con labores burocráticas que dificultan muchísimo el buen trabajo que realizan con personas y familias. Y pedimos también que se haga un trabajo conjunto con grupos municipales y organizaciones sociales, porque tenemos que sumar con la sociedad civil, como decía al principio, para evitar que la brecha aumente, para que nadie esté al límite, para que ninguna persona se quede en el camino. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señora Torres. Buenos días a todas y a todos. No vamos a lograr nada. Gracias. Gracias, señora Romero. Señora Hernández. Bien, pues buenos días. Señora Romero, no sé si está usted en la trinchera, pero desde luego en Bavia sí que está. Eso se lo aseguro. Y yo les voy a decir una cosa. Ustedes están continuamente acusándome de inmovilismo y quizá a lo mejor si tuvieran más rigor en sus afirmaciones estaríamos hablando de otra cosa. Y si en lugar de seguir el dictado de las entidades sociales se preocuparan en saber cómo funciona en este caso el sistema de prestaciones de apoyo a las familias del Ayuntamiento de Valladolid, a lo mejor serían capaces de reconocer una trayectoria que lleva el Ayuntamiento de Valladolid de forma impoluta desde hace muchos años. Y se lo he dicho en más de una ocasión. No es mérito solo de este equipo de Gobierno. Evidentemente, llevamos muchos años gestionándolo, pero no es único mérito. Señor Bustos, evidentemente compartimos la preocupación que ustedes señalan, de luego, por la cantidad de personas que sufren diariamente la crisis. Pero es que, además, nosotros tenemos la responsabilidad de afrontar las respuestas. Y yo creo que, en alas a hacer un recorrido por esa trayectoria del Ayuntamiento de Valladolid, sí que merece la pena que yo me detenga en el sistema de prestaciones de apoyo a las familias del Ayuntamiento de Valladolid, que están reguladas en un reglamento y en un baremo del que luego hablaremos. Y porque usted desconozca que ya está resuelta la adecuación al decreto, no significa que no lo hayamos hecho, señora Romero. Bien, de este sistema de prestaciones hay cinco tipos de ayudas. Cuatro son del Ayuntamiento de Valladolid, es decir, financiadas al 100% con presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid. Y son alimentación para el primer año de vida, alimentación para menores en edad escolar, ayudas para escuelas, centros y guarderías infantiles y canguros para menores. Insisto, 600.000 euros, 100% de presupuesto municipal. Y, además de eso, están reguladas las que se conocen como ayudas de emergencia, se tramiten a través de los CEAS o se tramiten a través de los servicios de primera acogida, en este caso de indomicilados, transeúntes o de inmigrantes. El montante económico de todas estas ayudas es de un millón 100.000 euros. Y, señor Bustos, el presupuesto, el gasto social de este Ayuntamiento desde el año 2007 en el presupuesto es del 25%, cuando el presupuesto, desde 2007 hasta 2013, se ha reducido en 80 millones. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo en gasto social de este Ayuntamiento es importante. Y, desde luego, dígame cuántos euros se han reducido en todo el sistema de prestaciones de apoyo a las familias. Pero hay un tema importantísimo en cuanto a las ayudas. Todas las partidas son vinculantes. ¿Qué significa esto? Significa que, si de estos cinco tipos de ayudas en una no queda presupuesto, se puede coger el presupuesto de otra que tenga una ejecución más baja. Y, por lo tanto, hasta ahora es prácticamente imposible, no nos ha ocurrido, que no se pueda hacer frente a las necesidades. Y, por lo tanto, señor Bustos, no puedo aceptar de ninguna manera sus afirmaciones. Sí hay suficiente presupuesto para afrontar las situaciones de necesidad. Y, desde luego, que usted desconozca cómo se gestionan y que usted desconozca que las partidas son vinculantes, no significa que no podamos hacer frente a esas necesidades. Y otro tema que, desde luego, no le tolero desde ningún punto de vista, pero, desde luego, porque remete directamente contra la labor técnica, es que amontonemos las ayudas. Usted desconoce cómo se gestionan. Las comisiones se hacen cada quince días y tenemos capacidad para dar una respuesta inmediata, porque las bases del presupuesto prevén, además, que podamos dar una respuesta inmediata ante situaciones urgentes. Por lo tanto, creo que está clarísimamente justificado que no tiene razón en las afirmaciones que hace. Respecto al decreto, señora Romero, el reglamento, en este caso, nosotros lo teníamos perfectamente articulado, con un reglamento y con un baremo que determina la cuantía y cómo se accede a las ayudas. Sí que se ha modificado ya el baremo del Ayuntamiento de Valladolid, por un decreto, en este caso, del alcalde. Y, por lo tanto, nos hemos adecuado perfectamente a las estipulaciones de las ayudas, en este caso de emergencia, que era lo que era necesario modificar. Hay una ventaja con la que contaba el Ayuntamiento de Valladolid. Ya las tenía reglamentadas y se podían pedir a lo largo de todo el año. Nos sacábamos una convocatoria en un momento del año y el resto del año no había posibilidad de pedirlas, como ocurría en muchas corporaciones locales. Yo creo que, en ese sentido, sí que el Ayuntamiento tenía la tarea avanzada. Y, por otro lado, señora Romero, el decreto de la Junta de Castilla y León no cae desde el cielo. O sea, hay un grupo de trabajo en el que se va valorando cuáles son las modificaciones que hay que hacer y hay unas comisiones de inclusión que están funcionando que nos permiten ver cuáles son las directrices que tenemos que tener. Por otro lado, el Ayuntamiento yo creo que interviene de la mejor manera posible con un sistema de ayudas, no solo, insisto, el de ayudas de emergencia y que tiene capacidad para resolver las situaciones que hay ahora mismo. Pero es que, además, estas prestaciones sociales, todas ellas, estas cinco que he mencionado, son un instrumento de intervención profesional y todos los trabajadores, tanto los trabajadores sociales, animadores socioculturales, animadores comunitarios, educadores de calle, psicólogos, educadores familiares, técnicos de orientación y asesoramiento laboral… Es decir, hay un equipo interdisciplinar. No estamos hablando solo de los trabajadores sociales. Tienen capacidad para hacer un trabajo para la integración social de las personas en riesgo de exclusión. Y, además, señor Bustos, ya se lo he dicho en muchas ocasiones, el acuerdo marco de financiación, que, por cierto, señora Romero, el que no esté firmado no significa que no sepamos la cifra. El año pasado, en lo que tiene que ver con la prevención, se dejó a cero y, sin embargo, el Ayuntamiento de Valladolid tiene en su presupuesto 436.000 euros para hacer frente a la prevención comunitaria. Por lo tanto, creo que está bastante claro demostrada cuál es la trayectoria del Ayuntamiento de Valladolid y que no podemos aceptar ninguna de las propuestas. Primero, ¿por qué el 75%? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? No hay un criterio claro. Y luego, que tiene que tener en cuenta, señor Bustos, que las ayudas de emergencia no son para cualquier cosa. Son ayudas extraordinarias y tienen un carácter puntual. Le insto a que vuelva a leer el decreto. No necesitamos modificar el reglamento ni el baremo, porque ya lo hemos hecho, como le he señalado, y tal y como ya le señalé en la comisión del área, porque se lo dije. Estábamos en plazo de hacerlo. Si ustedes lo desconocen, no es mi problema en este caso. El decreto es el decreto del alcalde 8.114. Respecto al refuerzo de personal, como no, señor Bustos, le digo que tampoco podemos admitirlo. Los técnicos municipales ya hacen esa labor de refuerzo y dedicación a las tareas de inserción de las personas en riesgo de exclusión social. Y, como le decía, hay una partida específica. Y respecto a la coordinación, está claro que los técnicos municipales se coordinan con los técnicos de otras Administraciones, que existe una comisión provincial de inclusión social y que, además de que funciona de forma ya habitual desde el año 2009, y en la que estamos el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, los Ayuntamientos de Laguna y de Medina del Campo y las entidades cálidas, Cruz Roja, hacen Fundación Secretaria de Ojeitano, Fundación Rondilla y Banco de Alimentos. Bien, pues en el famoso decreto que usted señala en la moción, en el artículo 13, se establece cómo se hace el seguimiento y evaluación de las prestaciones de ayuda de emergencia. Y, precisamente, habla de las comisiones de inclusión. Tienen funciones como coordinar y homogenizar actuaciones, consensuar criterios técnicos de gestión, garantizar la interpretación homogénea de la norma, analizar sus resultados, mejorar la eficiencia de la prestación, identificando buenas prácticas y evitando malos usos, y evaluar los resultados de los proyectos individualizados de inserción que forman parte de la intervención con cada una de las personas que tienen las ayudas de emergencia. Por lo tanto, creo que está perfectamente articulado cómo debemos trabajar las Administraciones públicas y las entidades sociales, porque, además, lo ha vuelto a repetir, en este caso, la Junta de Castilla y León, que es competente en el decreto correspondiente. Además, ha estado funcionando la comisión de seguimiento de la red de distribución de alimentos a través del 012, en el que han participado varias corporaciones, y ahora mismo se están realizando proyectos pilotos para ver cuál tiene que ser el mapa de distribución de alimentos en las diferentes capitales. Y, desde el punto de vista político, está claro que, a través de la Comisión Autonómica del Acuerdo Marco, se realiza, en este caso, la coordinación. Por lo tanto, creo que está bastante demostrado que no podemos aceptar ninguna de sus propuestas y, fundamentalmente, porque creo, señor Bustos, y le reitero, la falta de rigor y el desconocimiento que tienen de cómo se gestiona el sistema de prestaciones de las ayudas a familias en este ayuntamiento. Gracias, señor Hernández. Señor Bustos. Bien, le agradezco mucho sus lecciones, pero es que ya me las sabía todas, fíjese. Sabía todas, había estudiado bien y no me ha descubierto nada nuevo. Pero, vamos, sígalo intentando, porque, a lo mejor, yo estoy aquí también para aprender. Y, si aprendo, se lo diré. Pero hoy no. Hoy no ha sido posible, porque lo que ha dicho ya creo que lo sabíamos. Incluso había una cosa que usted pensaba que no sabía, y sí que lo sabía, que era el decreto que acaba de anunciar, aunque no nos lo dijeran y aunque no le hayan consultado. Ya sé que estaba aprobado, aunque, por supuesto, se lo han ocultado a la oposición. Pero tampoco ahí nos ha pillado. Pero a usted le interesa hablar siempre de desconocimiento, lo siento, pero por ahí no. Le interesa hablar siempre de que reconozcamos su labor. Que sí, hombre, que sí. Que sí, que hay cosas que se hacen bien. Si es que lo dice cada pleno, que quiere que lo reconozcamos, pues venga, se lo reconocemos. Hay cosas que se hacen bien. Ya está. Y otra cosa que siempre intenta es decir que estamos contra el equipo técnico municipal. En absoluto. Afortunadamente, hay un equipo técnico en este área magnífico, que están sacando adelante cosas que, si no fuera por ellos, no saldrían. También nos habla de que son ayudas vinculadas, claro. Evidentemente, se lo estamos diciendo. Visten un santo para desvestir a otro. Ya lo conocíamos. Y también nos dice que el acuerdo marco, aunque no se haya firmado, se sabe la cifra. La sabrá usted. Nosotros la preguntamos en última comisión y nos dijo que estaban esperando. Entonces, cuando nos la cuente, mire, ahí sí que lo desconocemos, porque usted tiene que decirlo y no lo ha dicho. Entonces, cuando esté firmado y nos diga la cifra exacta, podremos debatir sobre ella, mientras no podemos hacerlo. Y sigue insistiendo en que el presupuesto no se ha reducido, se ha reducido poco. Mire, porque algo no se repita mucho, no se convierte en verdad. Entonces, el presupuesto de este Ayuntamiento de Nación Social ha bajado de manera exagerada, exagerada. Y antes le decía que me parecía inmoral, inmoral la forma en la que se ha reducido. Lo lamento y tengo que decirlo, pero me traicionaría a mí mismo y a las personas que han confiado en nosotros y a todos los ciudadanos, aunque hayan confiado en ustedes, si no dijera que ese presupuesto es inmoral. Porque cada vez son más personas las que están de lleno en la pobreza o al límite de la exclusión social. Cada vez más, incluyendo personas que jamás nadie imaginó que pasarían por las situaciones que están viviendo. Porque esto ya no es un tema de minorías. Y aunque lo fuera, aunque fuera un tema de minorías, hasta el último ciudadano o la última ciudadana merecen derechos y dignidad. Por eso, lamentamos que, pues a usted no le guste lo que hayamos planteado, pero lo tenemos que decir, el recorte es inmoral. Si pensamos que una persona que no le llega para sus gastos más básicos, tiene que ver pasear todos los días la policía a caballo. Tiene que leer que se están probando telas para aislar de calor la cúpula del milenio. Vaya pozo sin fondo que es la cúpula. Tiene que enterarse que tras siglos sin tenerlo, justamente ahora se necesita un ascensor para la torre de la catedral. Tiene que saber que una buena parte de la deuda contraída por el ayuntamiento se contrajo en plena crisis meses antes de las últimas elecciones. Tiene que pasear por el campo grande y ver la obra de una pajarera que costó 150.000 euros. La pajarera, no los pájaros, que no se ven con la obra que ustedes hicieron. Tiene que comprobar cómo el mayor logro en la generación de empleo del plan anticrisis es el de la persona que dirige este plan, que nos cuesta 83.000 euros al año. Tiene que ver cómo en el suterramiento solo prosperan los asesores y los que hacen estudios que nos cuestan un riñón. Tiene que ver cómo una tarde de toros se va el presupuesto de dos escuelas-taller para jóvenes desempleados de Valladolid. Tiene que comprobar cómo se sigue dedicando en este ayuntamiento esfuerzo y dinero en maquillar la ciudad, mientras la ciudadanía ya no tiene más agujeros en el cinturón para apretarse, porque si aprieta más se ahoga. ¿Cómo no vamos a considerar inmoral ese recorte? Y nos está hablando que se pueden incrementar las ayudas de emergencia a partir de otras ayudas que estén vinculadas. Pero díganos qué previsión hay para cubrir necesidades reales. Y díganos, sobre todo, de dónde sale exactamente ese presupuesto. Porque si sale de becas de comedor, de guardería o de pago de pensiones para endomiciliados, estaríamos en las mismas. Se lo dije antes, es vestir un santo para desvestir a otro. Es un truco para salir del paso. Díganos de dónde sale exactamente el incremento presupuestario. Y nos habla de que se han hecho alguna serie de reformas a partir del decreto de Alcaldía, que decía usted que desconocíamos. Pero me gustaría que nos dijera qué ocurre, por ejemplo, en los cambios que plantea la Junta en su decreto de marzo, con la obligación de estar empadronado seis meses en Castilla y León. ¿Cuál es su opinión y qué va a hacer al ayuntamiento? ¿Qué ocurre con la obligación de acreditar al menos un año de independencia del hogar familiar para solicitar la ayuda? ¿Cómo afecta al ayuntamiento el hecho de que se considere la ayuda como un derecho subjetivo? Explíquenoslo. Díganos cómo van a hacerse buenas políticas de promoción, prevención o inserción, si este año se redujo el contrato de animación un 20% en horas de atención y un 30% en horas de coordinación. ¿Se van a recuperar las cantidades perdidas o, en vista de las necesidades de las personas y familias, se van a incrementar? Y en cuanto a la propuesta que hacemos para que el ayuntamiento se coordine con organizaciones sociales, díganos cuál es el problema, en qué resta eso al objetivo, en qué perjudica, en qué estorbas al ayuntamiento conocer el análisis, propuestas, sumar ideas, cuál es el miedo. Para mí es incomprensible que en estos momentos no se genere sinergia en un momento clave como este. Es incomprensible. Gracias, señor Gusto. Señora Romero. Gracias. Gracias, señora Romero. Señora Hernández. Bien, pues, frente a todos los argumentos, quiero que me digan con rotundidad cuántos euros ha recortado este ayuntamiento en las prestaciones de apoyo a las familias. ¿Qué es de lo que venimos a hablar hoy? A mí no me hable de otras cosas, señor Bustos. Siempre hace la envolvente. Hábleme de lo que estamos hablando, de las prestaciones de apoyo a las familias. Se han incrementado progresivamente todos los ejercicios y desde el año 2011 se han incrementado un 8%. Por lo tanto, por favor, un poco de rigor, porque al final el mensaje que dejamos es que el ayuntamiento está desbordado, que el ayuntamiento no puede hacer frente y no es verdad. Las ayudas se están dando a las familias con total normalidad porque tenemos capacidad para gestionarlas. Y no tenemos que hacer, como apareció en prensa en el mes de abril, hacer un decreto para que los niños coman las tres comidas diarias, como fue la consejera de Presidencia de Andalucía. Es que no tenemos necesidad. Nosotros tenemos ya la capacidad, a través de las ayudas que tenemos, para poder dar respuesta. Y, además de la alimentación que hemos dicho, alimentación infantil en comedores escolares, en ayudas de emergencia, se ha creado una red urgente de respuesta a las necesidades de alimentación a través del 0-11. Pero, si todo eso no fuera suficiente, el ayuntamiento de Valladolid tiene un espléndido comedor social con capacidad para poder dar respuesta a esa necesidad predentoria de las familias, como es la alimentación. O sea, que vamos a centrarnos en lo que venimos a debatir, no en hacerla envolvente para hablar de cualquier cosa que ocurra en la ciudad. Vamos a hablar del sistema de servicios sociales. Y a mí me da igual que no reconozcan mi labor. Yo creo que los servicios sociales están ahí y la capacidad de respuesta está ahí. Y, señor Bustos, vuélvase a leer el decreto, porque hay excepciones a la norma que están perfectamente articuladas. Hay muchas excepciones a la norma de este decreto. Y, de todas formas, nosotros no vestimos un santo para desvestir a otro. Para nosotros ha sido una prioridad siempre, por ejemplo, la alimentación infantil. Y eso se ha visto reflejado en el decreto. En ese decreto, que yo no he dicho que usted lo desconociera, es que ella había dicho que lo desconocía, se ha subido, por ejemplo, la asignación a las familias del 60 al 70 euros al mes. Por lo tanto, hemos subido prácticamente el 17% en esas ayudas a las familias. Y, además, en el año 2010 ya incluimos los productos de primera necesidad en higiene infantil. Creo que sí que, en ese sentido, estamos siendo proactivos en alguna de nuestras políticas. Y por eso, precisamente, como señalaba el portavoz en un artículo de opinión en un medio de comunicación recientemente, quizá el Ayuntamiento de Valladolid, insisto, en el sistema de prestaciones de apoyo a las familias, ha sido proactivo desde hace muchos años. Y lo que estamos haciendo es completando progresivamente este sistema. Señor Hernández, le ruego concluya. Señor Bustos, yo creo que desconoce cómo se gestionan las ayudas. Que, además, tiene una falta de rigor impresionante a la hora de hacer afirmaciones, porque mezcla todo en su favor. Y, segundo, porque antepone ante todo la utilización política de la necesidad de las personas, que son muchas. Muchas gracias, señor Hernández. Para cerrar el debate, señor Bustos. Yo no he dicho en ningún momento que se hayan reducido las ayudas de emergencia. No faltaba más que se hubieran reducido. Lo que sí digo es que, si se aumentan un 3% y aumentan las necesidades un 50%, esas ayudas son mínimas. Y lo que sí digo es que el Ayuntamiento no está pudiendo hacer frente, porque ya ha gastado lo correspondiente a nueve meses y han pasado seis. Por eso no puedo hacer frente. Y lo que sí digo es que, si el dinero de las ayudas viene de las becas, a las familias o las becas de comedor o las becas de alimentación, lo vuelvo a decir, quitamos de una cosa fundamental para pasar a la otra. Eso es un truco y eso es lo que tenemos que decir. Eso no es falta de rigor. Eso es la realidad, por mucho que a usted le duela. Pero lo que debería dolerle es la realidad social, no lo que diga yo aquí. Eso es lo que debería dolerle. Yo creo que lo que está muy claro es en este Ayuntamiento, donde enfoca cada uno sus prioridades. Y vuelvo a insistir y a recordar de lo que estamos hablando, porque a veces, no digo que lo diga usted, da la sensación de que se está manteniendo a la gente a base de ayudas y nada más lejos de la realidad. Hablamos de ayudas extraordinarias, que no tienen carácter indefinido, que no son pensiones, que no son subsidios ni complementos de subsidios. Por tanto, son un pequeño pago único, normalmente uno al año. Hablamos de ayudas que se conceden para un fin determinado, luego ayudas finalistas, y que tienen que estar en relación con la necesidad básica de las personas. Hablamos de alimentación, de alojamiento temporal, de suministros para vivienda, de alquiler, de cuidados de la salud, de necesidades educativas, entre otras circunstancias protegibles. Quiero recordar, para ir finalizando, algunas valoraciones que se hacen desde trabajadores y trabajadoras y educadores sociales, en un manifiesto de defensa de los servicios sociales. Lo hacen en relación con el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que no sabemos cómo acabará, pero, en todo caso, lo hacen en relación a la tendencia que están marcando los diferentes gobiernos del Partido Popular, también este. Bien, estos trabajadores, que algo saben de esto, se muestran preocupados ante la vuelta al asistencialismo, más ramplón y la búsqueda de privatización de los servicios. Y es importante señalar, como este anteproyecto dice entre sus objetivos, favorecer la iniciativa económica privada. También nos dicen que con estos planteamientos pierde más quien más necesidades tiene. Nos hablan de una vuelta atrás en materia de derechos sociales y calidad democrática. Y todo esto en un entorno de expulsión generalizada del mercado de trabajo, creciente empobrecimiento. Nos habla de que se castiga también a las clases medias y que se incrementan las desigualdades sociales y la exclusión. Nos hablan de políticas temerarias, las políticas del Partido Popular, temerarias con las personas. Insisto, para finalizar, más presupuesto y más políticas que no vayan solo a lo paliativo, para que la intervención no se limite a la caridad. Porque si no, recordaremos aquella frase que decían los juglares en la vieja Castilla, que decía que el señor don Juan de Robles, de caridad sin igual, hizo este santo hospital, pero antes hizo los pobres. Y es que la caridad ha de estar acompañada de otras medidas, de otras políticas, que vayan a la raíz de los problemas para poder solucionarlos. Si no van a la raíz, nunca los podremos solucionar. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Cerrado el debate, se somete a votación el mismo. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Decae la moción con 12 votos a favor y 16 votos en contra.